En este capítulo vamos a registrarnos y recorrer nuestra cuenta o el perfil de PixieSeed. Para eso entramos acá a PixieSeed.com y aquí encontramos dos opciones. Si ya tienes una cuenta, le damos en Login y si no, en Sign Up. Aquí podemos ver algunos detalles de esta plataforma, pero nos vamos a ir directamente a Sign Up. Y el proyecto que yo voy a desarrollar en este curso de PixieSeed se llamará FotoStudio506. Aquí me pide una web opcional. El correo que yo voy a ingresar acá será bravo.com y la contraseña. Y le doy en Get Started, que me pregunta si deseo guardar la contraseña. Le digo que no y de una vez ya estamos dentro de la plataforma. Bueno, aquí nos pide elegir alguna plantilla para el sitio web, para la galería y para el administrador del estudio. Sin embargo, no vamos a elegir por el momento. Voy a cerrar. Quiero que recorramos rápidamente toda la plataforma. Vamos a empezar por nuestra cuenta. Aquí tenemos la cuenta, el correo que agregué, el profile, el perfil. Aquí tenemos todo lo relacionado a la cuenta. Aquí podemos poner un ícono del perfil. Aquí el nombre, este es el nombre de negocio y aquí va el nombre del representante de la marca. Por eso es que al principio no pide el nombre completo. ¿Qué más? El correo del contacto, apellido, teléfono. Y como pueden ver aquí en Website, me aparece este subdominio. Es un subdominio que lo agrega por defecto a la plataforma si vamos a trabajar con la versión free. Como les explicaba al principio, esta es una súper herramienta que cuenta con más herramientas, valga la redundancia, gratis, que paga. Y todas son muy importantes. Una de ellas es que nos facilita un subdominio. Pero si vamos a trabajar con un dominio propio, más adelante lo cambiaremos. Aquí el país del negocio, la dirección y todo lo relacionado a nuestras redes sociales. Eso lo vamos a ver más adelante. También tenemos aquí sobre la cuenta, el nombre de usuario, la contraseña y la autenticación en dos pasos. Que esto es muy bueno hacerlo por un tema de seguridad, la facturación. Al inicio, Pixie Seed en la versión gratis nos da para la galería 3 GB de almacenamiento. Y en esas 3 GB de almacenamiento, si nosotros vamos a vender fotografías, tenemos que pagar un 15% de comisión. En lo que es el sitio web no pagamos nada, pero no podemos usar lo que es un dominio personalizado. Yo te voy a enseñar en este curso cómo podemos aumentar estas 3 GB en la versión gratis. Si es tu caso de que no quieres pagar nada y quieres simplemente trabajar 100% con la versión gratis. Por ese lado, configuraciones avanzadas, todo lo relacionado a términos del servicio, políticas de privacidad, la barra de cookies para lo que es Europa. Todo eso lo vamos a ver. Y aquí donde dice refer a friend, es donde yo te voy a explicar cómo puedes aumentar esas 3 GB. E incluso para quienes van a trabajar con la versión freemium. Es decir, van a pagar una parte, pero quieren hacer uso de las herramientas gratis. ¿Qué más tenemos? Bueno, ya vimos profile, account, billing, configuraciones avanzadas y nada más. Vamos a volver a la portada porque en portada vemos el dashboard o el escritorio y tenemos la galería de clientes, el módulo website, el módulo store y estas dos últimas que en realidad no las vamos a tocar. Salvo que el curso se extienda y sea de mucha importancia. Quiero ver cómo se desarrolla el interés de las personas. Normalmente en algunos videos que yo hice para YouTube, para mi canal en YouTube, Edwin Bravo, la gente se focalizó más en lo que fue el módulo de galerías. Sin embargo, algunos se han inclinado últimamente por crear su página utilizando un subdominio. Vamos a recorrer cada uno. Galería de clientes. Tiene que ver con las galerías que nosotros creamos a nuestros clientes. Son privadas. Únicamente ellos tienen acceso y lógicamente los administradores. Aquí vemos las colecciones. Aquí podemos ver algunos ejemplos de fotos. Voy a abrirlos en una nueva pestaña. Y aquí nosotros podríamos crear el nombre de una galería, la fecha de cuando se realizó la sesión y así crear galerías. Entre las configuraciones que podemos encontrar para las galerías, ¿qué serían? Bueno, el dominio que podemos utilizar, dominio personalizado. Esto yo se los voy a explicar cuál es la diferencia entre cada uno de estos módulos. ¿Qué es lo que vamos a comprar y qué es lo que vamos a tomar gratuitamente? ¿Qué más? Logos y marcas. Podemos asignar un logo a nuestra galería. Una marca de agua para proteger nuestras galerías. Que se visualicen cada una de las galerías en el homepage o en nuestra página que vamos a crear. Y otras cosas más. Herramientas. Esta es una herramienta muy importante que es el plugin de Lightroom para subir fotos directamente desde nuestro Lightroom Classic a Pixie Seed. Vamos acá a desplegar y nos vamos a Website. Cuando entramos al módulo Website, carga los temas o plantillas. Y aquí es donde nosotros tenemos que elegir nuestras plantillas o nuestra plantilla para personalizarla. Podemos, por ejemplo, ver el demo de cada una de ellas y así decidir cuál es la que mejor se aplica para nuestro proyecto. Por supuesto que son Responsive. Pueden ver que son totalmente adaptables. Y si no decidimos por una de ellas, le daríamos en Apply Theme. Ok. Voy a darle atrás y así podemos ir viendo cada una de las otras. Yo le voy a dar hacia atrás porque quiero que vayamos al siguiente. Bueno, aquí estoy. Y vamos a ir a Store. En Store nosotros tenemos un montón de configuraciones. En esta parte tenemos que configurar precios, envíos. Si fuera el caso que vamos a imprimir fotografías de nuestros clientes, tenemos que revisar Productor, configurar el Checkout. Luego aquí la parte de clientes, productos que aún no tenemos. Aquí vemos algunos ejemplos. Impuestos, envíos. Todo eso tiene que ser configurado. Aquí me lo pone en Moneda Nacional. Aquí me pone el área de cupones, me pone el área de setting de configuraciones. Cómo vamos a recibir o cómo nos van a pagar nuestros clientes en dado caso que vendamos nuestras fotografías. Ese es el fin. Esa es la idea. Que nuestros clientes tengan acceso a cada una de sus galerías. Si se interesan por cada foto, la puedan comprar. Y nosotros simplemente recibimos el pago. De esa forma llegamos al final de este capítulo. Nos vemos a continuación donde vamos a comparar los planes y cuáles son mis recomendaciones.